Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video y en esta ocasión estamos con el account tour de 7 millones y medio Yo se que tiene muy poco tiempo que hicimos el account tour de 7 millones Pero vaya vaya que ha crecido la cuenta en estas ultimas semanas Sobre todo por el evento del 4 de julio que bueno ahora se llama el summer sale event Entonces hicimos bastantes ascensiones bastantes incrementos de prestigio etc etc Entonces hay que mirar un poco más la cuenta nuevamente y no solo eso porque en este video también vamos a tener una ascension muy pero muy especial Que de hecho salió una oferta en la tienda que no podía yo rechazar Entonces eso venía como un plus para que hiciéramos incluso un poco más temprano el video Porque independientemente de la oferta hoy iba a conseguir lo que es mi siguiente rango 3 Porque vamos a comenzar No se cuantos rangos 3 tenía en el account tour de 7 millones Luego ustedes pueden hacer una comparación porque yo sinceramente les digo ya lo olvide Pero actualmente nosotros tenemos 13 rangos 3 De los cuales pues hay una gran variedad Está casi lo que menos tengo creo que son tecnos creo que nada más tengo a warlock Si warlock es 1 Tengo 3 místicos Tengo 3 mutantes Tengo 1 cósmico 4 científicos que es la clase que más tengo en rango 3 Y 1 hábil Entonces de todas las clases que tengo solamente en rango 1 Hay un luchador en especial Que ustedes saben que tengo en rango 1 Que tengo en rango 3 solamente único Bueno Hay un luchador en especial que se me duplicó recientemente Si vieron el video de la apertura Y pues ustedes saben que ese luchador ya se va a rango 3 Lo único que nos hacía falta era un cata de clase Ok entonces bueno con esa oferta que terminamos comprando pues ya conseguimos los recursos para subir a serpiente Amigos en efecto ya tenemos todo para subir a serpiente Lo único que nos hacía falta era el cata cósmico Por lo tanto pues bueno ya lo tenemos entonces se va a rango 3 Vaya diferencia que hay de rango 3 a rango a serpiente de 6 estrellas rango ascendido Es mucha la diferencia amigos eh Podrá parecer que no pero es bastantísima la diferencia Así que pues bueno bienvenido Bienvenido a nuestro serpiente rango 3 Y con esto es el rango 3 número 14 amigos Número 14 Quien diría que ya tenemos casi casi la mitad de un deck en rango 3 Obviamente mis rangos 3 no se comparan a la cantidad de rangos 3 que tienen ballenas no Cuentas ballenas más grandes es normal A pesar de que no se probablemente haya gente en este video en los comentarios que diga Pero Pepe no me jodas tu eres una ballena Realmente no Si comparas los rangos 3 que tienen bastantes cuentas Cuentas más grandes ellos tienen arriba de 20 ya Entonces eh o están cerca de llegar a los 20 rangos 3 Entonces si todavía no estamos a ese punto ok Por el momento amigos entonces ya tenemos 14 luchadores en rango 3 Serpiente es el número 14 Y vean que locura Vamos a equiparle la reliquia Obviamente que no se cual es la que tengo en el Vamos a quitársela Ronan La verdad no me interesa mucho lo voy a utilizar mayormente en defensa Eh no creo utilizarlo en ataque si le soy sincero la verdad O si lo llego a utilizar va a ser muy poco Me gustaría obviamente incrementarle la singularidad Entonces tengo 3 piedritas singulares pero todavía no aumenta su singularidad Eh perdón su habilidad entonces de la inmortalidad no va No va a incrementar tanto entonces me voy a esperar un poco con las piedras Eh pero si básicamente lo que lo que le da La singularidad es la duración del Del la inmortalidad Si comparamos al de 6 estrellas El de 6 estrellas Vamos a ver su inmortalidad cuanto dura El de 7 estrellas dura 5 segundos El de este dura 8 segundos O sea 3 segundos más No es tanta la diferencia de 20 De singularidad 20 a 200 Es muy poca la verdad Entonces eh vean 8.02 segundos el de que estaba por 200 Aquí 5.09 Entonces es una locurita Yo sé 3 segundos podrá parecer muy poco Pero es bastante No importa Lo que nos interesaba más es esto amigos Penetración de bloqueo le voy a poner En el en este meta yo creo que importa un poco más En la penetración de bloqueo Tal vez podría ayudar la resistencia energética Eso ya lo voy a probar después Pero por el momento le voy a poner penetración de bloqueo Sobre todo para esos luchadores Que bloquean mucho Entonces puede que Que ayude más Entonces aquí vamos a dejarle Si critical rating Es lo único Y pues bueno ya está con reliquia Ya está con Eh en rango 3 Y vean que belleza amigos Se ve hermoso Este Este serpiente Entonces Vamos a hacer una recopilación En total De 7 estrellas Tenemos 104 Luchadores de 7 estrellas Y ojo Eh tenemos uno nuevo Que no les enseñe Que eh La patrona nos abrió un cristal Y adivinen a quien nos dieron A Dani Bebe amigos Nos dieron a Dani Bebe Ya podría subir la rango 2 Pero Ya tenemos el primer paso Que es conseguirla Ahora falta duplicarla Y vamos a poder subirla a rango 2 Mi plan es también Subirla a rango 3 En un futuro Obviamente Pero por el momento Lo dejamos en stand by Lo dejamos ahí Porque Ahora con la nueva mejora De Dani Muntard Pues ya no necesita Tanta dúplica Para Para poder ignorar La segunda vida Sobre todo en Nick Fury ¿No? Que es Eh Es más utilizada para eso ¿No? Pero en general Podría servir para muchas peleas más Entonces Eh si tengo Planes también para mi Prowler Poder duplicarlo pronto igual Y se va a rango 3 Ese sería Mi próximo rango 3 Y lo duplico próximamente Esperemos Y si Es la nueva misión Eh Y si Bueno Entonces En total tenemos Rangos 3 Como ustedes ya vieron 14 Serpiente fue El nuevo personaje Que se nos unió En este En la cuenta Ahora es el segundo cósmico En rango 3 En rango 2 Tenemos 32 Bastantes rangos 2 Que he llegado a subir A lo largo de De todo este tiempo Me han servido algunos Otros no Eh Pero si Bastantes ya tengo Eh En rango 1 Pues tengo todavía 58 Que este Esta domino Ya la tenemos incluso Por 80 amigos Pero todavía no se ha dado La oportunidad De subirla A rango 3 Ok Este es otro posible Rango 3 también Pero creo que Probablemente si llego a duplicar A Dani Munster Le daría prioridad A A Dani Bebé Porque Por 80 domino Si sirve Pero me gustaría Duplicarla más Ok Duplicar mucho más Antes de iniciar Eh Con ese rank up Entonces Eh Si Bueno A ver Eh Nuestro prestigio amigos Actualmente Nosotros tenemos 26.104 De prestigio Eh Últimamente En las últimas En los últimos días He estado Eh Eligiendo El cristal de 7 estrellas De singularidad Para incrementar Mi prestigio Y de esa manera He estado subiendo Ya casi 200 De prestigio En estos últimos días Porque siempre me voy Con las Con las piedras Y Pues como tengo Eh Tres clases Diferentes Siempre tengo un 50% De probabilidad De que cada piedra Que yo agarre Cada cristal Me salga una piedra Que vaya a incrementar Mi prestigio Y de esta manera amigos Yo ya tengo Eh Asunspot No le he puesto nada Ha sido duplicado Todo naturalmente 100 Ah bueno Le metí 20 piedras Genéricas en su momento Entonces ya lo tenemos A él por 100 El siguiente que tenemos De prestigio Eh Tú no Es Omega Red También Lo tenemos por 120 No le he puesto nada Ninguna piedra Ese es natural Eh Otro que nos da prestigio América Chaves La tenemos con Singularidad 69 Y ella es nuestro luchador Número 5 Es la que me da Prestigio De todos los que tengo En rango 3 Por 69 A ella le he estado Poniendo piedras He tenido bastante suerte Porque de 60 La he llegado A subir a 69 Entonces No ha estado nada mal Eh El otro que nos da prestigio Es Killmonger amigos Ya lo tenemos Por 168 Vean que cerca Estamos de poder Subirlo a 200 Eh Sería nuestro primer Personaje por 200 Estamos a nada Eh A nada 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 Y el otro personaje Que nos da prestigio También es Onslaught Y de hecho Ya tengo planes Para él Porque las 20 Las 20 piedritas Eh Genéricas Que nos van a dar En la misión De El verano El Spring of Sorrow Que es la Ya viene la culminación Ahorita el día Miércoles Que no se pueden perder Ese stream Obviamente Porque Vamos a estar Pasándolo Vamos a abrir Muy seguramente Un cristal titán Como mínimo Eh Y si Vamos a ponerle 20 piedras más Lo cual creo que nos va A incrementar El prestigio Como unos 150 Hasta 200 puntos más Entonces Eso está bueno Muy muy bueno Muy buen prestigio Que estoy empezando a subir Sobre todo porque Estoy enfocándome Más en los personajes Que dan prestigio Y pues si Entonces Eh Como quedamos Eh Ese es nuestro prestigio Que otro Potencia Que he estado subiendo He estado subiendo Sobre todo Luchadores de 6 estrellas Amigos Me estoy preparando No se La verdad Estos son Conjeturas Nada más Pero Yo creo que ya Me gustaría Que Kabam Le dé un poquito Más de amor A las arenas Porque yo creo Que ya es momento No se Que reemplacen Una de las arenas Que ya casi No se usan O que agreguen Una arena más Estaría increíble Aunque no den runas Pero para empezar A competir Por los luchadores De 7 estrellas Sería Sería buenísimo Una buena idea De que Eh Se 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 Me Me 6 estrellas Para que pudiéramos Conseguir luchadores De 7 Entonces Debido a eso Me he estado preparando Obviamente En caso de que Llegase a suceder Porque ustedes saben Que cuando tu utilizas Luchadores Los areneros Me entenderán En rango 1 Suelen salir Rachas matadoras Que A que me refiero De hecho Rachas de la muerte De que Pues prácticamente Te salen puros 7 estrellas Rangos 3 Contra tus 6 estrellas Rango 1 Y pierdes la racha Entonces Eh Para evitar eso He estado subiendo Bastantes luchadores De 6 estrellas De rango 1 Hacia rango 2 Entonces Me ha ido Me ha ido Gastando bastantes recursos De hecho ahorita Se los voy a enseñar Como está mi almacén Actualmente Cada semanalmente Vengo subiendo 4, 5 O hasta 6 Luchadores de 6 estrellas De rango 1 A rango 2 Entonces Ahorita actualmente Yo hace Les digo Hace poco menos De un mes O no Como un mes Tenía como 10 luchadores En rango 2 De 6 estrellas Y vean nada más Cuantos tenemos ya 56 Por eso es que Mi potencia Eh De mi cuenta Ha incrementado Abismalmente Porque no sé Cuanto tiempo Tiene que hicimos Eh En la Contour De 7 millones Y ya estamos En 7 millones y medio Y eso no lo había mencionado En el video anterior De la Contour Pero ya estaba Dentro de mis planes Entonces Ahorita con 7 millones y medio Y créanme No va a pasar mucho tiempo Y ya vamos a llegar A 8 millones Entonces Vaya que nos estamos Volviendo Ballenas asesinas En ese sentido ¿No? De que vamos a tener Una cuenta grande Pero eso no significa Que seas una ballena Pero si Ya tengo Vean 56 en rango 2 o más Entonces vean Cuantos luchadores Vean 215 luchadores De 6 estrellas Que pueden ser usados Muy bien en arena Y a esto voy Entonces Si pusieran Una arena nueva En el que puedes Ganar 7 estrellas Obviamente Las rachas matadoras Serían de más potencia Entonces Mi plan A futuro Es ni siquiera Tener ni un rango 1 Ni un rango 2 Que estos rangos 2 Luego yo los suba A rangos 3 Como mínimo Ese sería lo mejor Porque O sea Tengo bastantes Tengo 82 rangos 3 En total Entonces No está nada mal Nada más 51 luchadores De 6 estrellas En rango 1 Me quedan Les digo He enfocado Mi cuenta Bastante En subir a estos personajes Ahora Como estamos Con los de 5 Los de 5 Son los eternamente Olvidados Muchos De los que juegan Arena Me entenderán También Cuando mencione esto Pero saben Que es muy difícil Mantener la racha Utilizando luchadores De 5 estrellas En la arena Básica Y esto se debe A que como existen Los 7 estrellas Te suelen salir Rachas difíciles Si tu usas A los de 5 Entonces Prácticamente Las estrellas De clases Los luchadores Que no se usan Prácticamente En arenas Son los luchadores De 5 estrellas Están eternamente Olvidados Amigos Es muy difícil Utilizarlos Porque suelen salirte Luchadores de 7 estrellas Rango 3 O rangos 2 Con mucha potencia Sin maestría Suicidas Activas Entonces Es muy complicado Utilizar a los de 5 Por eso están Olvidadísimos Vean En rango 5 Solo tengo 40 En rango 4 Tengo 64 En rango 3 37 Y en rango 2 Y 1 Vean Todos están Olvidados Por eso es que No me he enfocado Tanto en ellos Porque realmente No tiene mucho uso Que digamos Ahora los 4 estrellas He estado subiendo Unos cuantos Luchadores Les he puesto Polvos A ellos En vez de A los de 5 estrellas Porque les digo Los de 5 estrellas Están muy olvidados Y bueno Ahora pasemos A los luchadores Ascendidos Que tengo Que están en rango 5 de 6 estrellas En total Tengo Ascendidos 25 luchadores Ok Son todos estos Luchadores Que tengo ascendido Mis últimas ascensiones Fue Fantasma Y Arcángel Que está por acá Si Ellos dos Fueron mis últimos Mis últimas Dos ascensiones Ustedes saben Que yo odio Arcángel Si fuera por mi Lo borraría Del juego Enteramente Pero En ocasiones Es inevitable Tenerlo Entonces si Serpiente Ahora de 6 estrellas Ya va a pasar A la banca Ahora ya tenemos Al de 7 estrellas Tengo para ascender A 2 luchadores Más amigos En total Vamos a mostrarles Los polvos Que tengo Tengo 400 polvos Puedo subir A 2 luchadores Más Todavía no he hecho La misión Del guantelete De este mes Ahí me darían 100 polvitos Más Entonces Probablemente Para el próximo mes Tenga para ascender A 3 más Pero ahorita Estoy en un punto En el que realmente No estoy ascendiendo A menos que realmente Utilice yo Al luchador Entonces Rango 5 Tengo bastantes Tal vez Podría ascender A la Iceman Todavía no me decido O ascender A la Mole Pero ya lo tengo De 7 Ascender Posiblemente Antor Chumana Pero les digo Todavía no me decido Tal cual En ascender A estos personajes Me estoy esperando Podría ascender A Doctor Doom También Porque no existe La versión de 7 Pero les digo A lo mejor El próximo mes En los luchadores Que vengan Puedan ser buenos O el Beta Ray Bill Aunque vamos a recibir El de 7 Pero tal vez Su singularidad La ayude Quien sabe Habrá que ver Entonces Por ese motivo Dado que no se me están Expirando mis polvos Pues no los estoy utilizando Pero si La gran mayoría Ustedes saben Que los luchadores Que he llegado a ascender Ha sido por motivos Específicos Ya sea porque En su gran mayoría No existen versiones De 7 estrellas De estos personajes Y en otra Porque requieren Bastante singularidad O porque son luchadores Nuevos Etcétera Etcétera O porque los necesito En guerras de alianza Entonces Ese ha sido Más mi enfoque En los 6 estrellas Ahora Creo que Ya sería todo Si Vamos a A ver Creo que si Ya sería todo Por Por La actualización De la Con Tour Creo que no hay Nada más Que agregar En Battleground Siempre Pusheamos Y todo Guerras de alianza También lo que se puede Y pues si Quedamos ahora Con Medio Cata Alfa de 4 El miércoles Nos van a dar Un alfa De 4 No Alfa y medio De 4 más Y vamos a tener ya Dos alfas De 4 El miércoles Y con los premios De Battleground Que deberían De llegar El viernes Por posición En alianza Vamos a conseguir Si llegamos a quedar En top 5 Que ese es nuestro plan Vamos a conseguir Un poquito más De un alfa entero Entonces Vamos a poder subir Otro rango 3 Cuál va a ser El próximo rango 3 De la cuenta Quien sabe Pero tiene que ser Alguien especial Porque va a ser El rango 3 Número 15 Amigos Ok Vamos a tener Y ese es el motivo También por el cual Yo compre la tarjeta La oferta De la carta de valiente Que valía 40 dólares Dije Creo que vale la pena Para comprarlo Entonces No se Quizás suba A Bullsai A rango 3 Mucha gente Ay Pepe Es que Bullsai Va a ser nerfeado Es que no saben Como van a estar Las habilidades Va a ser nerfeado Pero buffeado A la vez Para ciertos personajes Porque por ejemplo Arcángel y Warlock Ya no van a ser Tan útiles Contra Bullsai Como lo es ahorita Entonces Si O puede ser Que sea el Chewbacca Quien sabe Habra que ver amigos Pero definitivamente Se viene otro rango 3 Araña Stark Quien sabe Debe de ser un personaje Muy bueno Así que Tiempo al tiempo amigos Esto ha sido todo Por el video Ya saben que si les gusto Pues pueden dejar su like Suscribirse Si no lo han hecho Y activar la campanita De youtube Para que les avise Cada que yo suba video Y sin más Yo me despido Los estaré viendo En el siguiente video Cuídense mucho Bye 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 Gracias.